de nuevo aquí con vosotros brilli de fed para hablaros de las 22 llaves de transformación y en este caso vamos a hablar de un número muy interesante el número 11 porque anecdóticamente es un número maestro posiblemente uno de los más conocidos y por mi propia experiencia estoy viendo que un número que cada vez es más abundante en más personas y diremos por qué curiosamente cuando hablamos de números maestros ya hablamos del número 11 con anterioridad te invito a buscarlo estamos hablando de personas que tienen unos dones especiales que tienen que transmitir al mundo y cómo se transmite pues fundamentalmente con el ejemplo con el ejemplo en convertirse en un referente de aquello que viene a enseñar al mundo por supuesto muchas veces nos olvidamos de esto parece que tengamos que enseñar a otros únicamente desde la palabra pero la palabra tiene que ir al ejemplo y el número 11 cada día es más abundante a mí me gusta llamarles los soldados del arcángel san miguel son luchadores pero son luchadores que pueden ser empáticos simpáticos que pueden conectar muy bien con las personas porque porque además de que tienen un doble uno con lo cual es una doble cualidad masculina que ya lo hemos comentado anteriormente en el 10 y en el 1 capacidad de liderazgo masculinidad de riesgo de llevar a otros adelante también tiene la cualidad del 2 porque si sumamos ese esos dos unos nos dará un 2 simple por lo tanto si tú te has hecho alguna vez la reducción número lógica y te ha dado 2 vuelve vuelve a sumar porque posiblemente sea su nombre entonces que diríamos de cualidades de relevancia positivas en el número 11 pues la sabiduría interna que ya traen consigo mismos y la capacidad de intuición y conexión con entidades que otros no serían capaces no esas entidades invisibles esa capacidad de conectar por eso es un gran canalizador un gran canalizador que es capaz de vislumbrar aquello que otros les les es imposible no como conectar con una energía superior a nivel negativo hay que destacar que el número 11 no trascendido o en negatividad puede tener rasgos que parecen contradictorios pero que pueden darse en él por un lado la agresividad por la impotencia de no poder llevar a cabo digamos los proyectos que él tiene en mente más propio de los dos unos y por otro lado la inseguridad o falta de autoestima si caen en el 2 más inseguro porque tenemos que recordar que el 2 es el número femenino por antonomasia con lo cual un exceso de empatizar con los demás o de querer servir a los demás puede ir en detrimento de este número 11 y ahora sí vamos a decir qué personajes podemos encontrar en el número 11 pues en el número 11 curiosamente grandes canalizadores de la historia que hicieron música grandiosa y que de todos es conocido como puede ser moza vivaldi y más actual leonard cohen que de verdad os invito a escucharlo porque la verdad es que es inspirador pero también podemos encontrar a un español como es joan manuel serrat con una música muy única maradona que hemos mencionado que con su número 10 petiche en el fútbol pues era un número 11 hace poco que nos dejó pero también gardel no que nos inspiró con los tangos por ejemplo michael jordan en el baloncesto lord byron como como autor el príncipe carlos también de hecho una característica muy curiosa es que dentro de digamos el los los reyes y príncipes de inglaterra se repite mucho el número 11 y como curiosidad el que fue presidente de eeuu barack obama y su esposa la primera dama michelle obama comparten ambos este número el número 11 con lo cual no ha de extrañarnos que de alguna manera compartieran durante los años que estuvieron ese protagonismo dentro de la casa blanca y el propio eeuu bueno aquí lo dejo y seguimos la semana que viene en marzo comenzaremos con el número 12 recordar si quieres una consulta o formación sobre las 22 llaves de transformación ponte en contacto con la escuela esotérica orden de ayala